Ya te pedí perdón cientos de veces Más de mil veces ya me equivoqué Que me la paso siendo estupidece Todas esas cosas yo ya me las sé Y ahora ando escribiendo canciones Intentando olvidarte Yo no sé, yo no sé, yo no sé Porque de tanto mentirte Ahora me cuesta mirarte Te perdí sin querer Y ahora estoy sin tu piel Llámame, llámame, llámame Cuando quieras volver Si quieres volver Te perdí sin querer Y ahora estoy sin tu piel Llámame, llámame, llámame Cuando quieras volver Así que estás pensando que sigo aquí No me importa nada Lo vi en tus ojos el fin de semana Ya tus amigas me dijeron basta Tanta pelea, a ti te dejaste Yo no sé si creer Y ahora ando escribiendo canciones Y ahora ando escribiendo canciones Intentando olvidarte Yo no sé, yo no sé, yo no sé Porque de tanto mentirte Porque de tanto mentirte Ahora me cuesta mirarte Te perdí sin querer Y ahora ando escribiendo canciones Y ahora ando escribiendo canciones Y ahora estoy sin tu piel Llámame, llámame, llámame